¿Usted tiene mascarilla para su uso? ¿Le entregaron mascarilla? ¿Usted me la mandó? No, yo no. Así me la mandó el gobierno. O sea, ¿usted no le han dado mascarilla ni le dijeron que tiene que usar mascarilla? No, a mí no. Ok. ¿Y cómo? ¿Quién le está llevando los alimentos que usted necesita y la recarga del teléfono? A mí, mi amigo de Castillo, que no le importa lo que diga la gente, él sabe que yo no tengo nada. Ah, él sabe que usted no tiene nada y por eso él va. Exactamente. Y bien febles, la cosa como es. Ustedes están escuchando eso, doctor. Tenemos un problema grave en República Dominicana que es el de la educación. Esta señora pasó por un barrio, vi al señor que estuvo con ella que dice que tiene una afección gripal que se acercó a Salud Pública porque tiene sospecha, como vio que ella salió positiva, que en Salud Pública le dijeron que tenía que guardar cuarentena y que él no va a guardar ninguna cuarentena porque tiene que comer y vivir. Entonces, hemos visto en otros países donde la gente voluntariamente se recoge. Claro. Me gustaría que usted le hable a ese pueblo que tiene que colaborar, obviamente, y que también se refiera rápidamente al uso de la mascarilla porque aquí le están usando lo que no la tienen, tenemos cinco que la tienen y una que la tiene no la usa. Con relación a la parte de la mascarilla, como explicaba la doctora Tamariz, ahí está la mascarilla N95 que por razones son más costosas, vamos a decir en comparación con la mascarilla que nosotros utilizamos a diario, son más sofisticadas, son más caras, tienen un sistema de filtración mejor y si pudiéramos conseguir esa fuera ideal. Pero lo que pasa es que tenemos que tener un manejo correcto de esa mascarilla. ¿Quiénes deben de usar mascarilla? No quiere decir, o sea, nosotros no podemos, al mar un caos, ir a comprar todas las mascarillas porque quizás ni siquiera las necesitamos. Hay usos para esa mascarilla. Por ejemplo, en países asiáticos nosotros vemos que cuando ellos tienen un proceso gripal, usan mascarilla para proteger a las demás personas para no infectarlas y también me estoy protegiendo yo. Entonces, una persona que está sana, que no tiene síntomas, que está en su casa, que en sus casas no hay ningún factor de riesgo, ninguno tiene gripe, entonces ¿por qué yo tengo que utilizar una mascarilla? Ahora, si yo tengo un proceso que soy una persona que estoy tomando tratamiento, por ejemplo, para el cáncer, una persona con hemodiálisis, una persona que tiene un procedimiento que pudiera esto afectar a su salud, si debiera, por ejemplo, si se va a exponer, debiera utilizar la mascarilla. El doctor Carlos Félix, el personal sanitario, la mascarilla, ¿tiene que ser la que él decía, la N95? Sí, sí, y ahí es mandatorio, es mandatorio porque es un centro de riesgo con todo tipo de contactos. No de esta blandita, de la mascarilla blandita que se va a abandonar. No, 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 tiene que tener, y además, además de que el elemento de riesgo, como decía el doctor, hay una serie de pacientes que están con su sistema inmunosuprimido. Yo fui al hospital del Seibo, doctor. El hospital del Seibo tiene muchísimos años de reconstrucción. Yo vi una llave en el centro de la emergencia y dije, ¡ay, qué chulo! Y una doctora me hizo que abriera la llave y cuando fui no tenía agua. Alguien me decía sobre la higiene, centros públicos, incluyendo hospitales, a veces no tienen facilidades para que los médicos se laven las manos. Así es. Ese es uno de los problemas que hay a nivel hospitalario, la disponibilidad de agua 24-7, porque es fundamental en un centro de salud donde tú manejas procesos infecciosos, que tiene donde el lavado de manos es alrededor de entre los 80 y 90% la posibilidad de que tú elimines el proceso de contaminación y no haya disponibilidad de agua, entonces ya tú tienes ahí un proceso. Tenemos que irnos, doctora. No quiero dejar usted en el área de farmacia. ¿Vale la pena salir corriendo a comprar vitamina C? No. El pánico no es bueno en ningún evento. Aquí hay que mantener la calma. El que tenga deficiencia de vitamina C, pues que lo consiga, porque hay un problema de vitaminosis que puede ocasionar. Una mujer embarazada, por ejemplo, no puede estar consumiendo vitamina C sin que su médico le haga una evaluación previa. Entonces, lo mejor es que se hablen con su médico y miren si necesitan vitaminas. Sí, sí, sí. Si necesitan vitaminas. ¿Su última recomendación, doctor? Sí, no hemos hablado acerca del alcohol isopropílico, el alcohol isopropílico que se puede utilizar. Si yo no puedo en un lugar determinado lavarme las manos, yo puedo utilizar, bueno, lo que la gente conoce como manos limpias, que es un nombre comercial, pero el alcohol isopropílico al 70%, yo puedo frotar mis manos por aproximadamente 20 segundos, todas las partes de las manos donde puedo tener las bacterias. Siempre tener presente las manos limpias y no tocar las manos de los ojos, la boca y la nariz, porque son puertas de entrada. Separar lo que son las manos de nuestra cara, lo más que podamos. Vamos, hay mucha gente que me escribió, gente que vive con los que se dializan, hay gente con adenoides o adenoides, que también me escribieron. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otros programas. Otros programas de corte educativo aquí en La Cosa Como Es, para que ustedes puedan manejar esta situación. Seropánico, ayer llenaron todos los supermercados, comprando papel higiénico no se soluciona, yo no sé por qué tanto papel higiénico. Está bien que hay gente nerviosa, pero calma. Entonces, no hay que desesperarse de este modo. Vamos a hablar después, doctores. Gracias a los tres, a Karen Tamariz, a Carlos Díaz y al doctor Félix, Carlos Félix, por estar esta mañana aquí con nosotros. Nos vamos y nos encontramos. Voten el domingo, todos a votar. Y el lunes aquí estamos, ojalá que con resultados electorales.